Los gobiernos regionales han ejecutado el 53% de su presupuesto al 11 de septiembre de este año, 3.984 millones de nuevos soles, y la región Cusco lidera el ranking, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta la fecha señalada, el gobierno regional del Cusco presentó una eficiencia de 50%, 419 millones de nuevos soles en la ejecución financiera de su presupuesto asignado a la inversión pública, situándose de este modo en el primer puesto del ranking en lo que va del año. Le sigue Arequipa, que ha logrado una eficiencia del 74% en la ejecución de proyectos de inversión pública, 360 millones de nuevos soles. En tercer y cuarto lugar, se sitúa San Martín, 273 millones de nuevos soles, y Junín, con 232 millones, con ejecuciones de 45 y 50% respectivamente.